Hoy soñaré creer, tener un nuevo amor Recorrer todo tu cuerpo por el amor La verdad iba a sentirme Hoy soñaré creer, tener un nuevo amor Y que a su pensamiento duerma la palabra amor Y que le entiende con sus besos toda mi pasión Hoy soñaré Tener un nuevo amor y descubrir Que si te ayude a ganarle todo En tu lectura cada anochecer Hoy soñaré por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabes decir Mirar al fondo de su soledad Que si te ayude a se vuelve a escapar Y dale siempre más Mucho más, dale más Dale mucho más y más Siente que puedes amar Y atrapado por tu amor 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 Mientras tu vivías alza Me siento ligado a ti Y desea llegar a algunos veces Me siento enamorado por ustedes ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! Tener un hijo tuyo me muero, sería tan feliz, sería tan feliz si me dijeras de el que te quiero, que no hay cariño más sincero, el que yo te ofrezco a ti. ¡Vamos! No sé quién eres, ni dónde vas, frente a mi cama, pidiendo más, Dios ha descenso, parte azul, entre mis sábanas, parte azul, hijo de besos, la situación, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor, luego la calma, todos nos despertamos. ¡Vamos! 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 Fue tan difícil de estar sin mente, dejando amarte así toda. Y nos amamos como nos amamos, pero el fantasma de tu amor se fue, quién sabe en dónde en qué lugar del mundo pueda amarte como yo. ¡Fue tan difícil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!